¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver este logaritmo, que aparentemente puede resultar complicado, puesto que tiene una base con raíz y luego lo tenemos que calcular sobre una raíz. ¡Nada! Muy fácil y muy sencillo. No me enrollo más y empezamos. La clave de este ejercicio es factorizar. ¿Qué voy a factorizar? El 27 y el 9, ¿vale? 27 entre 3 es 9, entre 3 es 3, 3 es 1. Así que esto se convertirá en el logaritmo de... De momento voy a poner la raíz de 3 al cubo y 9, ya lo hemos visto aquí, es 3 al cuadrado, ¿vale? Si no lo veis, pues mira, ponemos aquí 9 entre 3 es 3, 3 es 1, 3 al cuadrado. Y voy a poner ahora esta raíz como la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Siguiente truco. Lo voy a convertir ambos en potencias de exponente fraccionario. Recordamos que si yo tengo una potencia, una raíz que sea n y m, ¿vale? Cualquier raíz, como esta que yo tengo aquí, la voy a poder convertir en una potencia de exponente fraccionario. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con esta. Esta es cuadrada, cuando no tiene nada hay un 2. Tener mucho cuidado que a veces ponemos un 1 y eso está mal, ¿vale? Entonces, esto será logaritmo de 3 elevado a 3 medios. Y esto será la raíz, que será lo mismo, de 3 elevado a 2 tercios. Llegados a este punto, es mejor que digamos que esto va a ser igual a x. Porque así vamos a poder utilizar la definición del logaritmo. La definición del logaritmo es muy sencilla. El logaritmo en base a debe es c. Esto es un logaritmo general. ¿Por qué? Porque hay que buscar el logaritmo saber a qué número tengo que elevar a para que me debe. De esta manera, si yo pongo 3 elevado a 3 medios, elevado a x, tiene que ser igual a 3 elevado a 2 tercios. ¡Casi, casi, casi lo tenemos! ¿Qué tengo que saber ahora? Esa propiedad de las potencias que dice que a elevado a b elevado a c, es lo mismo que la multiplicación de los dos. a b por c. Bien. Puedo multiplicar estos dos. 3 elevado a... Como lo voy a multiplicar, ¿vale? Es como si esto fuese una fracción con el exponente con denominador 1. 3x partido de 2 va a ser lo mismo que 3 2 tercios. Casi, casi, casi está. Mismas bases que tienen que ser iguales. Los exponentes. Entonces, me voy a venir aquí, ¿vale? Me voy a venir aquí y digo 3x partido de 2 tiene que ser lo mismo que 2 tercios. Ahora, siempre que tengamos fracción igual y fracción, hacemos producto de medios igual a producto de extremos. Es decir, la multiplicación de estos dos. 3x por 3 es 9x. Es lo mismo que la multiplicación de estas dos. 2 por 2 sería 4. Despejamos nuestra x, que se nos queda 4 novenos. Y sería lo que resulta de simplificar y calcular este logaritmo con una base un tanto rara. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda. Suscríbete al canal y dale like al vídeo. En caso de que no lo hayas hecho todavía, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.